¿Digra o no? ¿Digra o no? Dígra ¿Digra o no? ¿Digra o no? ¿Digra o no? ¿Digra o no? ¿Y la cara tiene chingida ya? No. ¿Cabe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viene aquí? No. ¿Por qué viene aquí? No. ¿Por qué viene aquí? ¿Por qué viene aquí? No. ¿Por qué me llevar a poco a poco? ¿Videos? Sí, sí, sí. ¡Vai YouTube Channel para ver! Gracias por ver el video.